Muy buenas a todos, soy Dermaneste y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. Lo primero que llama la atención es que han modificado la aplicación Rewards de Xbox y no aparece lo que aparecía antes como conjunto de rachas, donde buscábamos en Bing, sacábamos logros en juegos, todavía no se sabe muy bien qué van a hacer con esto, si va a volver, si lo van a modificar, yo de momento no he encontrado nada. En cuanto a las tareas nos lo han puesto sencillito, puesto que solo hay que arrancar el Gun Beast, saltar 10 veces en el Night in the Woods, conseguir un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias y desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. El Gun Beast lo arranco desde la aplicación Xcloud. Y si lo queremos instalar, el juego ocupa 2 gigas. En el Night in the Woods empezamos una partida y ya aparecemos directamente aquí. Lo primero que hacemos es ponernos a saltar con el botón A. Una vez que hagamos los 10 saltos, esperando un poquito, salta la tarea como realizada. Esta tarea se puede hacer en el Xcloud o preparar 6,5 gigas en nuestro disco duro. Y esto es todo, gracias por ver el vídeo cortísimo. Y nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más tareas, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mundo XBOX! ¡Mundo XBOX! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!